La mítica Escuela General de Cine que duró hasta el año 71-72 y que luego hubo ese vacío en teoría cubierto por la Facultad de Ciencia y Reformación hasta que de nuevo surgió la ECAM, la escuela actualmente que ya lleva también 16-17 años. Él fue un representante muy importante, sobre todo en la década de los 60 y 70 de lo que se llamó el nuevo cine español, dirigió muchas películas. Hay un detalle que muy poca gente conoce y es que fue un pionero del jazz en España. Es decir, el primer programa que hubo de jazz en radio, en Radio Nacional de España, lo hizo Julio, sin creo además recordar, conjuntamente al menos al principio con Jess Franco, que además eso en todo caso luego en el coloquio que tendremos al terminar la película, creo que era muy gracioso porque no se podía llamar jazz, porque parecía que era una palabra prohibida, ¿no?